buenas señoras y señores aquí veo con un vídeo más de mlb perfecto en 2024 aquí vengo a jugar un partido sumamente duro con un youtuber véanlo hasta el final para que ustedes vean cómo terminó este partido un partido totalmente épico flercito ahí que hizo rizzo para caer teseado de la entrada bajando el décimo inning robate de fao cae el primer strike de la entrada una bola y muestra no se trae una bola bueno vamos a decir 2 y 2 del conteo no puedo descuidarme porque es bien duro con este contrincante que estoy jugando él lo hay va a ser el primer jugador el problema y siga o y siga pero vamos a ver él va a querer tocar él va a cambiar eso cambió el primera base el que pasó en primera base como él va a querer tocar yo le voy a tirar el bolita en la esquina de afuera tengo otra chamba no puedo descuidar velo ahí en la esquina de afuera y que siempre caen el traje velo ahí él trae uno velo ahí va a tocar el traidor si saquete out el primer out es difícil que hay menos de esa carrera no se trae una bola y quiere tocar él pero no va a venir con el esquina ahí ha sido ponchado cae primero de la entrada señores él tiene el equipo duro y no eso que tiene a nosland eso fue que le salió como abridor o sea yo tuve que poner el juego de la entrada nueve en adelante porque iba a ser muy largo y la gente se aburre y se sale vele voy a robar la base se fue para segunda señores hay problema no puedo perder este partido se fue para tercera también ve que rojo metido de tocar un es un sin que ha perforado arriba extrae uno un extra y cero bola y dos a vamos a ver cómo termine esta entrada le dio a robarse la base señores tirate el ser y voy a tirar el pajón de una vez porque me hace la mañosa y no me puedo descuidar bueno vamos a ver cómo termina pero yo confío en chama extrae dos un slide ahí medio en la parte alta ha sido ponchado señores pude sacarlo y cero en esta entrada yo lo dije si se acabó el primer dado no me ha notado esa carrera vamos a ver cómo me va en esta entrada bola 1 dijo un partido sumamente épico tú tienes que ponerlo de la entrada nueve en adelante porque iba a ser muy largo este vídeo dos bolas y cero traje y un extraje excúseme ven por el medio se lo va a cambiar y ve y tiene ventaja porque tiene un abridor leyenda y ve y trajo un cerrador también leyenda que me le quita tributo a los a los jugadores míos yo voy de ventaja ahí que el primero de la entrada señores vamos treviño hay un palo una bola y cero strike uno y uno está el conteo si le está gustando el vídeo suscríbase y denle like más adelante veo con más contenido de meleve perfeñini y de pulmóvil bueno ha sido ponchado señores cae el segundo bajo de la entrada vamos 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 a ver qué tú haces bola 1 2 boli cero strike no yo estoy dejando que va para ir de lanzamiento bueno flycito por el right field por el right field excúseme va a ser el primer jugador señores miguel andújar bate señores vamos a ver cómo ven de entrada y le voy a robar la base ni que me casen en la base bueno ya 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 cayó el primer el cayó el deseado de la entrada ahí pues desesperada ahora viene el 3 a tono el bate ve cómo me ven en esta entrada strike 1 le cantan ya este lanzamiento en no se trae cero bola el 4 al 1 the picture is thrown of all good eye one and two no bate de fao no me desespero y me di un palo voy a tener una bolita doy doy del conteo me la voy a jugar bueno que palo le dio triatones le dijo que no ese lanzamiento bueno estoy perdiendo 1 a 0 arriba por 1 imagínate ese youtuber ve como termina este partido le voy a dejar chama ahí no hay mucho que hacer ya imagínate y veis tiene un reguero leyenda en ese equipo tiene leyenda clásico y leyenda regular ya tu puedes ver un equipazo que tiene mira eso y no la sacó un lanzamiento rojo le tiré porque ya yo estoy tirando a lo que venga para ver como me ve la otra entrada pues yo creo es raro que uno a un equipo así que ahí se descuide y yo venga y di que le gano el partido bueno cayó el segundo lado de la entrada enera el mundo el bate y ve le estoy tirando ya yo estoy jodiendo le estoy tirando esos lanzamientos cayó el tercer lado de la entrada vamos a ver como me va ahora Miguel Anduja Jorge Posada señores 111 le cantan 1 y 1 3 con Teo 2 bolas y un estral estoy esperando que vean con ese lanzamiento alto ahí para dársela para el otro lado 3 y 1 te hay conteo mete el trález tiene miedo eh lo bate de FAO conteo regresivo 12 trález 3 bolas señores bien atrás señores la bola dijo que no para partir este partido una a una se pone el marcador creía que iba a perder este partido y mira como se empató de una vez y ahora viene Jorge Posada al bate ¡pum! ¡bombazo con Jorge Posada para dejarlo en el terreno papá victoria para Seniel Germes papá no hay conmigo eh e invito que sigo eh y el que quiere echar el pvp conmigo déjalo en la caja de comentarios que vengo con todos los poderes con este equipo creía que iba a perder este el pvp y el que quiere que va a perder